Impresionados por lo que ha sido un intento bárbaro deliberado de matar esta madrugada en Burgos. Y hay que decir de matar, porque las características todas las que vamos conociendo, todas las que desde un primer momento el delegado del gobierno nos ha ido transmitiendo, las que los expertos, la propia Guardia Civil y la Policía vienen realizando en su labor de investigación apuntan a que ETA ha visitado hoy Burgos para hacer lo que desgraciadamente sigue saber haciendo, matar. Una bomba con una carga tremenda de potencia de muerte en un lugar donde objetivamente se iba a hacer mucho daño a familias, a guardias civiles, pero también a sus cónyuges, también a sus niños, a sus hijos. Ahí creo ha habido seis o siete niños heridos, afortunadamente todos ellos cursan con normalidad, heridas leves, sin ningún tipo de aviso previo, las características ahora especialmente, ustedes lo irán comprobando, del estado en el que ha quedado el inmueble, la casa cuartel, y las casas del vecindario ponen de relieve que estamos ante uno de esos atentados que sobrecogen. Y en el que paradójicamente tenemos que decir que ha habido, gracias a Dios, suerte. Los buenos hemos vuelto a tener suerte y los asesinos no se han salido con la suya.